Bueno, yo creo que se define como una victoria muy importante para nosotros, para toda la afición, para todos los trabajadores que han estado hoy limpiando el campo para que podríamos jugar y nos vamos muy contentos a casa porque venía el líder, un equipo que no había encajado apenas goles y el partido que hemos hecho y el poder llevaron los tres puntos nos dan una alegría. Estamos haciendo lo que queríamos, un fortín de nuestra casa y al final con el aliento que nos da cada fin de semana nuestra gente, la afición, pues estamos muy contentos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ser conscientes de que no es nada fácil lo que estamos haciendo en casa, pero bueno, este es el camino que tenemos que seguir. Molino, un campo muy difícil donde el Sporting hace partidos muy serios y como te digo va a ser un partido de tú a tú, muy disputado, pero bueno, con esta dinámica que tenemos vamos a ir allí a por los tres puntos.